Tan solo tres ingredientes se requieren para hacer una ensalada saludable. Vamos a empezar poniendo una sartén a fuego alto. Cuando esté bien caliente y sin añadir aceite ponemos a tostar 50 gramos de nueces. Esto lo hacemos por espacio de 3 minutos y reservamos. Puedes usar las nueces que gustes, inclusive puedes usar almendras. Continuamos con 7 u 8 hojas de col rizada, también conocida como cal. Después de seleccionarlas y lavarlas con abundante agua, les retiramos el tallo. Y luego con las manos bien limpias las troceamos. Una vez hecho esto, ponemos la col en un recipiente y le añadimos agua hasta cure. Asimismo agregamos un cuarto de taza de vinagre blanco. Dejamos allí en reserva por 10 minutos, con esto buscaremos desinfectar la col. Ahora tomamos dos dientes de ajo y los cortamos muy finamente. Posteriormente, reservamos. Elegimos también una manzana verde o una manzana roja. Y en esta ocasión le retiramos la cáscara. Luego la cortamos en cuatro partes y retiramos las semillas y corazón. Seguido a ello, la cortamos en cubos pequeños y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Enjuagamos y escurrimos la col. Seguidamente le añadimos El ajo Dos o tres cucharadas de aceite de oliva extra viril El jugo de un limón Y sal al gusto Mezclamos y continuamos agregando La manzana Y las nueces Mezclamos una vez más y listo En la descripción de este video dejaremos la lista de los ingredientes Asimismo encontrarás el enlace de nuestra página web donde encontrarás toda la receta escrita Después de refrigerar la ensalada por al menos 30 minutos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado esta preparación por favor comparte el video, es la manera en que podemos seguir creciendo Hasta aquí ha sido todo por el día de hoy Agradecemos el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que ricos recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad